¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, ¿vale? Esta vez vamos a reaccionar, otra vez, Apex Legends, ¿vale? Al video, bueno, al gameplay, ahora sí, de Legacy, la nueva temporada. Este, hay varias cosas que he visto, ¿vale? Las miniaturas, por ejemplo, se entró a YouTube y todo estaba lleno de gente que estaba reaccionando, así que no, obviamente. No los vi, ¿vale? Así que estoy esperando, voy a reaccionar con ustedes, así que espero les guste el gameplay y espero que les dé hype. Y nada, vamos a estar jugando, recuerdenlo gente, así que nada, vamos a comenzar, ¿vale? Vale, vamos a ver qué nos espera, ¿vale? Vale, creo que sí está bien el sonido. A ver, a ver, espera, creo que ya es muy baja, ¿vale? Al menos en este, que es gameplay y así, eh, se ve, se ve un poco más. Todo alrededor de 1080. ¿Para que cargue? Vale, vale. Ahora sí, ahora sí. ¿Vale? Ok, ok. Nueva zona del mapa. No, 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 no. Sí, no. Ah, no. Un nuevo nuevo modo permanente, ¿vale? 3 vs 3. ¡Oh, bueno, qué hacemos! A-Z99 afложas, ¡oh, bueno! ¡Uy, las mapas, eh! ¡Esto es lo importante! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Los games Apex son donde los campeones son razonados, pero las arenas son donde las legendas son creadas. ¡Dale que el danger está cerca! Una vez que escuchas, las arenas son mis juegos. No se preocupen sobre fama o espectáculo. No sobre la lucha. Las reglas son simples. Es solo tu squad. Y el enemigo es el enemigo. ¡Esa skin Octane está bien! ¡Muy bien! ¡Esa skin también! ¿Todo es como japonés, ¿no? Las reglas están cerradas en su sala de spawn y tienen acceso a la barra. Aquí puedes comprar uno de los objetos y habilidades con materiales de crafting. Te daré una cantidad de materiales al principio de cada round. Puedes ganar más a través de tu performance. Los materiales pueden ser usados inmediatamente o salvados para equipamiento superior a la vez en el match. No se compraba en el modo. ¿Dónde está la herramienta? Los materiales pueden ser usados para upgrade armas. ¿Por qué hay huevos? Ya lo puedes ir mejorando, comprando mejoras. En la final de la fase de 5, las shields se desplazan y el divertido empieza. Los dos equipos se empiezan en el combate hasta que una parte se desplazó. Los dos equipos debidos todavía pueden ser revividos. Pero en este juego, no hay respuestas. ¡Esto va a ser excelente para mí! Para aprender a jugar bien. Muy bien, ¿vale? Ok, el ataque en el drop tendrá 3 armas que ríde en el medio de cada round. El tiro de las armas en el drop pod incrementa de round a round. Use las para overpower a tu competición. Y eso que... De bien en el rack, más parado. Okey. Cada arena tiene su propia personalidad y actúa como un último combate en el área de combatir en el área. El tránsito cuando el Olympus no fue el primero de su tipo. Un prototipo largo abandonado resta en la sección de Talos. Llega, se mantiene intacta y funcional, proporcionando oportunidades de combate única a los que los clavos. Hay una investigación. Y entonces, por supuesto... Atención a él. Ok, ese también se ve muy bien acá. Hasta que un rato de alegría malvado le diera un nuevo marco. Bienvenido. Con mi asistencia, la ciudad ha sido reivindicada con un nuevo monumento a incompetencia. Gracias por esto. Me siento mucho mejor ahora mismo. Estoy seguro ahora mismo. También he asegurado algunas localidades viables durante los extranjeros para servir como arenas. Ah, ¿en serio? Y no te quedes demasiado confortable. Los extranjeros que se han distribuido como un fiel. Creo que alguien está aquí. Oh, sí. Una nueva leyenda ha acompañado en la pelea. Esta pequeña leyenda que se muestra el legado común. El sangre del piloto se ruso en sus veins. Esto es Valkyrie. Uy, ok, ok. Vamos a ver sus habilidades. Misiles. Que guapta. Loco, que puedes llevar a tus compañeros volando también. Vale, vale, vale. Uy, el nuevo arco de Hanzo, vale. Vamos a ver qué tal dispara y todo eso, vale. A ver qué tal si me acomodo. Uy, con Bloodhound. Oye, oye, tiene... Oye, el arco está roto. Tampoco está roto. Nos vemos en las arenas. ¿Qué? Tampoco está roto. Tampoco está roto. Las cosas se van a quedar muy interesantes. ¿Qué? Estas plantas no estaban en Olympus. Oye, no. Oye, no. Oye, no. Las cosas se van a quedar muy interesantes. Estas plantas no estaban en Olympus. Verga. Tremendas raíces, vale. Nada, gente. Me he emocionado. Hay cosas bonitas que me gustaría probar, vale. Hay muchas cosas que me interesan probar, vale. Se ve muy bien la temporada, vale. Así que, nada. Probablemente sea la temporada en la que más horas me voy a meter, vale. Espero que pueda subir el pase, obviamente, con las arenas y todo eso, vale. Supongo que sí, ¿no? Porque hay veces en los otros modos que no te dejaban hacer ciertas misiones. Bueno, no te contaban ciertas misiones. Y así. Pero, bueno. No sé. Se ve bien en el modo arenas. Se ve bien en los cambios. No sé. No sé nada de nerfeos ni nada, vale. Ya después sobre. Pero, nada, gente. Lo vamos a estar jugando. Lo vamos a estar probando. Así que, espero en el canal, vale. Espero en un poco de Apex. Bueno, más de Apex, vale. Ya subí antes, pero no mucho, la verdad. Así que, nada, gente. Espero. Aquí en el canal. Jugando Apex. Ahora sí. Bye.